Jeff, Horizon Forbidden West, Horizon 2, también se lanzará para PlayStation 4, al igual que para PlayStation 5. Oh, mamá. Obviamente habrá bastante diferencia técnica entre ambas versiones. Pero que se lanza también para Play 4. Eso sí, probablemente el nuevo God of War sí que sea solo para Play 5, para vender consolas, claramente. Y lo venderán. Esto es así. La gente se va a comprar una Play 5 por God of War. Esto lo sabemos todos. Confirmado por PlayStation Estados Unidos, las versiones de Play 4 de Sackboy y de Horizon se podrán mejorar a la versión de PlayStation 5. Adicionalmente, sabemos que la comunidad de PlayStation 5 hace una transición distinta de PlayStation 4 a PlayStation 5. Cada persona hace la transición como puede. Así que estamos contentos de anunciar que juegos como Marvel's Spider-Man, Sackboy y Horizon se lanzarán en Play 4. Mientras que estos tres juegos están diseñados para tomar ventaja de PlayStation 5 y de sus únicas características de nueva generación, como la ultravelocidad del SSD, el control DualSense, etc. La gente que tenga, ¿no? La PlayStation 4 también podrá, será capaz de disfrutar de estas experiencias cuando se lancen. La versión digital de estos juegos de PlayStation 4 incluye una mejora gratuita en ambas consolas PlayStation 5. Mientras que las versiones en disco de estos juegos de Play 4 incluyen una mejora a la versión de PlayStation 5 que tiene el lector de Blu-ray. Con lo cual indica que tiene esa especie de, ya no de retrocompatibilidad, sino de compatibilidad. Si comparamos el juego en físico en Play 4 y lo metemos en Play 5, ojo, esto sí es interesante. Esto es lo único que se ha comentado de la compatibilidad, que no retrocompatibilidad con versiones anteriores, sino compatibilidad con este tipo de juegos. Con lo cual ya sabemos que Marvel's Spider-Man Miles Morales se lanza para Play 4, Sackboy también y Horizon Forbidden West también. Y que todos estos juegos tendrán una versión mejorada gratuita para la Next Gen, independientemente de que lo tengas en digital o en físico. Lo cual es un puntazo de la hostia. Y es raro ver a Sony haciendo cosas como estas, ¿no? No para de salir info. Probablemente nos dejemos muchas cosas en el tintero, pero no os preocupéis porque mañana lo vemos a tener directito comentando más y más cosas de todo esto. Porque es que no para de salir información al respecto. Es que estamos teniendo muchas noticias de golpe y porrazo. Todo está saliendo ahora mismo. Y en las próximas horas va a seguir saliendo mucha info. O sea que lo he dicho, mañana, según vayan pasando ya las horitas, volvemos a hacer directito y seguimos comentando más cosas de todo esto que seguro que ya han quedado bastante más claras. Al igual que nos tenemos que informar bien de esto del Plus Collection. Porque se ha comentado en la presentación que este servicio iba a estar de lanzamiento en Play 5 y que te permitiría jugar a The Last of Us, a Days Gone y a no sé cuántos juegos más, a Uncharted y a no sé cuántos juegos más para Play 5 de lanzamiento. Con lo cual hay que informarse muy bien antes de comentar esta noticia. Aquí está lo interesante. Para los miembros de PlayStation Plus, que te pone aquí un par de disclaimers que no sé si estarán por aquí abajo, ¿vale? La disponibilidad de PlayStation Plus Collection puede variar dependiendo del país y no está disponible en China. Este es el disclaimer que ponen. La gente que tenga una PlayStation 5 con PS Plus pues tendrá la posibilidad de descargar y jugar cierta cantidad de la librería de PlayStation 4 que definen la generación. Como puede ser Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter World, Persona 5 y muchos más. Los que vimos en el tráiler, Days Gone y otros tantos. For a single subscription price. O sea que no es a mayores del precio. Está incluido en la membresía del Plus. Y también de lanzamiento en noviembre pues sale con estos accesorios. El mando DualSense por separado 70 euros. Vamos, lo que suelen costar este tipo de mandos. Quizás a lo mejor un poquito más caro. El de Play 4, ¿cuánto cuesta? ¿50? ¿60? Pero vamos, si ya los mandos tienen un precio que dices, madre del amor hermoso. También el Pulse 3D, que es el Wireless Headset, los cascos, con soporte de audio 3D, cancelación de ruido. ¡Cien pavos! ¡Cien pavos! Este es el blog oficial de PlayStation, ¿vale? Todo esto que estamos viendo aquí es oficial por parte de PlayStation. ¡Cien pavos los cascos! Cámara HD para 1080p. ¡60 eurazos! Media remote para navegar entre películas y servicios de streaming. ¡30 euros! ¿30 euros? ¿Un puto mando para cambiar entre los distintos modos? ¿Un puto mando para cambiar de canal 30 euros? Ah, bueno, pero trae el logo de Play. Vale, bien, bien, bien. Y la base de carga del DualSense. ¡30 euros! El mando viene con la consola. ¡Milagro! Vale, peso estoy viéndolo por aquí. Peso del mando, aproximadamente 280 gramos, ¿eh? Medidas 160 por 66 por 106. Botones. Tiene el botón PlayStation, el botón para crear cosas, el de opciones, botones direccionales, arriba, abajo, izquierda, derecha, botones de acción, triángulo, circo, X y cuadrado, R1, L1, R2, L2, con efecto en los gatillos, stick izquierdo, botón L3, stick derecho, botón R3, path y el botón de muteo. Y el touch path, que lo tengo por aquí, si queréis echarlo un vistacito. El touch path tiene dos puntos, tipo capacitivo y mecanismo de click. El motion sensor es six axis, con giroscopio, audio, tenéis por aquí micrófono y no sé qué, bueno, rango, feedback. El efecto en los gatillos te va a dar feedback en R2 y L2. Vibración áptica y luces indicadoras. Puertos USB tipo C con high speed USB para jack estéreo y el terminal de carga. Bluetooth 5.1 y conexión USB. Y la batería de 1560 miliamperios. Estas son todas las informaciones oficiales que tenemos actualmente sobre el mando. Ha salido mucha info, evento interesante, nos ha dado para comentar muchas muchas cosas y todavía esto no ha hecho más que empezar. Porque tiene pinta que en las próximas horas vamos a seguir teniendo un montonazo de noticias. Así que mañana comentaremos más cositas sobre lo del PS Plus Collection, sobre los juegos de lanzamiento, las versiones de Spiderman y de Horizon para PlayStation 4, las mejoras gratuitas de este tipo de juegos y toda la info que vaya saliendo. Precios, hablaremos más en profundidad de los precios de las consolas, del resto de juegos como el Demon's Souls Remake, God of War, etc, etc.